En Contexto O sea, verlo al tipo Causa escosor Porque es un tipo que se arrastra A más no poder En un monólogo al que lo invitaron En uno de los medios de la dictadura Dijo que Seis años es poco Para hacer lo que la dictadura quisiera hacer Porque necesita estabilidad Que de su parte él Diez años Por cada periodo Y que si se pudiera más Que fueran eternos ¿Qué tipo más Arrastrado es este tipo? Gustavo Porras Tiene una lógica Da más estabilidad Este país busca estabilidad Cualquier país que quiere desarrollar Sus proyectos busca estabilidad Y entonces necesitamos Además Si vos me preguntaras a mí Pues a lo mejor yo hubiera dicho Diez ¿Por qué? Porque los proyectos ¿Para qué se asenten? Pero Pero la propuesta del comandante Viene Más o menos Lo que Entiendo Que en otros países Así es Hasta sexenios Le llaman ¿No? Entonces Es una cosa que no está fuera Pero yo Yo hubiera preferido Que fueran diez Pero Pasa que Entre más se extiende El tiempo de la dictadura En el poder Mejores negocios Hace este corrupto Más se enriquece Y más intocable Se siente Por eso es que Él quisiera que no fueran seis Sino que fueran diez O que los cuidados fueran más Eternos Porque así se garantiza La impunidad que hasta ahora De la que hasta ahora goza Gracias al trabajo que hacen Los gamberros De la guardia sandinista Y los gamberros De la guardia Del ejército sandinista Cubriéndole las espaldas A los Ampones Ortega Y Murillo Que son los jefes De la camorra Pero este tipo Definitivamente Que es De lo más detestable Que hay Dentro de esa mafia Del frente sandinista Porque es el Como les digo El que lleva A ejecución O el que ejecuta A través de la asamblea Porcina Que eleva A rango constitucional Las barbaries Y el El autoritarismo A niveles Insospechados En algún momento Va a tener que pagar Sin duda alguna Por otro lado Y hablando de arbitrariedades Y de Asuntos repudiables Este fin de semana Desde el viernes Y el sábado También se continuó Una redada Una nueva redada En Particularmente En León Y en Masaya De acuerdo al monitoreo Azul y blanco Por lo menos Se habla de 12 detenciones Hasta el sábado Aunque a esta hora En el lunes Estamos hablando De Promedio de 15 Que dice el monitoreo Azul y blanco Aquí está la noticia Que han publicado Que se ha recibido Información De 12 detenciones Arbitrarias Confirmadas Y otros reportes Adicionales De detenciones No confirmadas Ocurrida en varios Municipios Del territorio nacional Durante operativos Simultáneos De la policía A partir de las 3 de la tarde Del 22 de noviembre De 2024 Esta ola De detenciones Coincide con la aprobación En primera legislatura De las reformas Constitucionales Entre los Secuestrados Se encuentra Leo Cárcamo Leo Catalino Cárcamo Herrera Leo Es Una persona Que padece De muchas Enfermedades Es un enfermo Crónico Para decirlo De esta manera Y a Leo Había sido Secuestrado En el año 2019 Por la dictadura Y esta es la segunda Vez Fue secuestrado En su casa En Lapa Centro Porque en el 2019 Lo retuvieron Por unas horas Y después Lo dejaron En libertad Después Que lo Liberaron En el 2019 Se retiró De la actividad Periodística Para Evitar Problemas Con su salud Pero también Problemas Con su familia Lógicamente Que le pedía Que tuviese más cuidado También Dentro de los 12 O los 15 Que a esta hora Ya están Reportados Como secuestrados Durante el fin de semana Se encuentra El doctor Arnoldo Toruño El doctor Toruño Fue Decano De la facultad De ciencias médicas De la UNAM León También Permanecía Bajo Vigilancia Del régimen En noviembre Del 2019 La guardia Allanó Arbitrariamente Su vivienda En la ciudad De León Y en 2021 Denunció Que estaba siendo Vigilado Por civiles Que permanecían Afuera de su casa Una de sus viviendas Fue quemada Es decir Se trata De una nueva Ola de secuestro También El doctor Arnoldo Toruño Es enfermo Una persona Que tiene 78 años De edad Una persona Que Lógicamente Padece De enfermedades Propias De su edad Pero Eso No les importa En lo más mínimo Porque Aquí lo que Se quiere Demostrar Es que No hay Contemplaciones Con nadie Ni para nadie Y por eso Han Han puesto En práctica Nuevamente Esta Ola Que no No podemos decir Que ya terminó Porque en cualquier momento Se activa otra vez Y es parte De ese estado Policial Que ahora Lo han elevado A rango Constitucional Y por medio Del cual La dictadura Ahora va a decirle A los propios Y a los impropios A los locales Y a los extranjeros Todo lo que hacemos Está de cara A lo que Establece La constitución Una constitución Hecha a la medida De lo que quiere La dictadura Una Corea del Norte En el centro Del continente Americano Horrible Lo que pasa Por otro lado Cuénteme Doña Díquel Cuántos me gustas Llevamos Para ver si Los megunjes De asesínica No están haciendo Muchos efectos Porque De repente Se nos congela La imagen Y es parte De esa Esa lucha Esa lucha Que tienen ellos Y la que tenemos Nosotros Doña Díquel De Seguir al aire Y seguir rompiendo El muro De la censura ¿Cuántos me gustas Hemos alcanzado? 240 Subamos a los 300 350 400 500 Recuerde que Sus me gustas Nos ubican Siempre Dentro de los Más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas Digitales Y No tenemos Más que 3 Patreons Todavía 3 Patreons Y estamos A 25 Estamos a 5 Días de terminar El mes Y no hemos alcanzado Los 5 Patreons Este mes Si se ha puesto Doña Díquel Duro Cuesta arriba Pero estamos seguros Que vamos a cerrar Con Los 5 Usted se va a suscribir Durante el programa O después del programa O durante la semana Usted puede ser el cuarto O el quinto O el sexto Cuidado Ya en el último momento Nos dan Una oleada De Patreons Para esta Para este fin De mes Así que www.patreon.com Pleca Café Con voz Recuerde que juntos Le damos más duro Al muro de la censura Que los dictadores Ortega y Murillo Han pretendido imponer En nuestra querida Y sufrida Nicaragua Estamos muy contentos Porque tenemos Un nuevo Patrocinador Ya lo vieron ustedes En los sentidos Pero aquí está Se trata de JCM Dental Family La mejor Atención dental Para su Sonrisa Tienen especiales Para clientes nuevos Escuchen bien esto La limpieza regular Acá En la dirección Que Ustedes ven en pantalla 9835 El South West Y la 75 Street Ahí está JCM Dental Family Y usted llega ahí Y por su limpieza Dental Va a pagar Solamente 79 dólares La consulta Y la radiografía Y la radiografía Son gratuitas Escuche bien Esto es para Los nuevos clientes Y diga usted Que vio el anuncio En café con voz Usted llega y dice Mire Vengo porque Escuché que aquí Me van a hacer Me van a hacer una limpieza Regular Eso cuesta Añadir que Normalmente como 100 dólares La limpieza En los dientes Como 100 dólares Aquí En JCM Family Dental Usted le encuentra En 79 dólares La consulta Y las radiografías Son gratuitas Escuche bien Y aceptan Todos los seguros PPO Y Medicare Abren Hasta los días Sábados Y ofrecen Finanzamiento Del 0% De interés Todos los servicios Dentales Los encuentran Bajo un mismo techo En JCM Family Dental Ahí están Esperándole Para que Su atención Dental Sea Para su mejor Sonrisa Y marquen el teléfono Lógicamente El teléfono es 305 498 35 305 498 35 Ahí está Usted llega Y como Cliente nuevo Paciente nuevo Usted diga Escuche que son 79 dólares Por la limpieza Que la consulta Y la radiografía Es gratis Así que aquí Aquí vengo Para que La atención Dental Para mi sonrisa Sea la mejor Acá en JCM Family Dental Ya saben Gracias a estos amigos Que están confiando En nosotros Y que Han decidido Anunciarse acá En Café con Voz El saborcito De estar informado Usted puede también Anunciarse Contáctenos Y tendrá Usted Nuestros servicios Para su negocio O para su servicio Márquenle El 786-906-5633 Ahí estamos Para servirle El Padre Marcos Soma Arriba Como siempre En su homilía Este domingo No dejó No bajó La velocidad Está Arriba De los 95 Indicó El Padre Marcos Que los Que se han Encaramado Los encaramados En posición De poder Que quieren Ser servidos Y no servir Se creen Cuasi Reyesitos Autoproclamados Con leyes Inventadas Veamos al Padre Marcos Soma arriba Jesús Aclara una cosa Y está Muy claro El mensaje El discípulo De Jesús No es El amo Sino el servidor Y a mucha gente Le gusta ser servidos Especialmente Aquellos encaramados En posiciones de poder O de autoego Grandísimo Hinchado Que buscan Cómo ser servidos Y no sirven Porque el que sirve Sirve Y el que no sirve No sirve para nada Muchos Autos Autoerigidos Y proclamados Por medio De decretos Inventados Se autodeterminan Cuasi Reyesitos Para perpetuarse En el poder Y no bajarse De tronos Edificados Por ellos mismos También agregó El padre Marcos Que la mejor Muestra De los Autoproclamados Reyesitos Es como Manipulan La constitución Para autoproclamarse También como Salvadores Entre comillas De un pueblo Al que no consultan Nada Al que le imponen Todo Y que Respetan Siempre Porque Ese pueblo Si no hace Caso A las imposiciones De los Reyesitos Autoproclamados Ese pueblo Tiene que sufrir Las consecuencias Veamos Vemos como Pasan Y aprueban Leyes Y manipulan La carta magna De una nación Escribiéndola Para sus propios Intereses Y perpetuación En el poder Autoproclamándose Salvadores Nacionales De un pueblo A quien no consultan Sino que demandan Silencio Obediencia Ciega Y voluntad Doblegada Si no Te echo preso Te exilio O te mato Fuerte Lo que dice el padre Pero es la realidad Es lo que ocurre Y añadió Que los pilatos modernos Padre tirando Ahí encima De los 95 Los pilatos modernos Acomodan Las cosas A su conveniencia Los reyesuelos Tratan de Solazarse Y disfrutar De su poder temporal Porque Que son Reyes Pero de la mentira Y de la manipulación Así Los pilatos modernos Acomodan la verdad Su antojo Para su propia conveniencia Y perpetuación En el poder Mal adquirido Y mal habido Jesús dijo Jesús dijo con autoridad Todo el que es de la verdad Escucha mi voz Y en estos reyes Y en estos reyesitos Y en estos pilatos modernos Reina la mentira Reina el enredo Reina la violencia De pescadores Jesús dice Todo el que es de la verdad Escucha mi voz Yo ofrezco mi vida Por las ovejas No ando matando ovejas Ni vendiéndolas Ni negociando con ellas Ninguno me las quita Sino que yo las ofrezco Por mi mismo Siempre el Padre Ahí en sintonía Y saludamos al Padre Marcos Porque ayer Domingo Estuvo de cumpleaños Así que Este equipo Doña Deike La Andrea Fabián Y su servidor Le mandamos un abrazo Nuestras bendiciones Y nuestros mejores deseos Al Padre Marcos Somarriba Que una de las voces Más recias De las pocas Que han quedado ¿Verdad? Pero a las más recias Señalándole Domingo Domingo A los tiranos Del Carmen Lo que están haciendo Creyéndose Autoproclamándose Reyesitos ¿Reyesitos de qué? De un gallinero De un De una piedra De cerdos Probablemente Pero de los nicaragüenses Reyes no son Los nicaragüenses En su mayoría Los detestan Y ellos lo saben Un abrazo Padre Y muchas felicitaciones Por su Por su cumpleaños Este Domingo Doña Díquel ¿Dónde andan los me gustas? ¿Por dónde andan los me gustas? Dice Doña Díquel Que hemos alcanzado Vamos a ver Dice Doña Díquel Que hemos alcanzado ¿La ves Doña Díquel? La veo ahí Ajá 312 Vamos subiendo Con los me gustas Para los 350 Para los 400 Para los 500 Vamos Sus me gustas Nos ubican siempre Dentro de los más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas digitales Nakatamal Nico Ustedes vieran Qué salvaje Que están esos nakatamales Y ese chorizo criollo Que nos mandaron Ese pico de miel Estaba De muerte Con un café con leche Bárbaro Usted quiere Un barco Como el que nos mandaron La semana pasada 786-488-5553 Es el teléfono Para que usted Disfrute del sabor 100% Nicaragüense Entre al menú A través del código QR Que tiene en el cintillo Y entonces Escoja Todo lo que quiera En servicios Productos Que Nakatamal Nico Le lleva hasta la puerta De su casa En Canadá En Estados Unidos Me preguntaban A mi guay Y lo llevan de verdad Hasta Canadá Si brother Claro que si Si nosotros no decimos Acá mentira Acá cada producto Que anunciamos Es porque Es lo que ocurre En realidad Y la satisfacción Del cliente Para nosotros Y nuestros anunciantes Es definitivamente Lo primero Si señor La concertación Democrática Nicaragüense Monteverde Envió una carta Al FMI ¿Por qué le envió Carta al FMI? Porque el FMI Como le dijimos En el sorbo El fin de semana Sacó un informe En el que El paraíso Que describe La Biblia Quedó corto Es Nicaragua Para el FMI Las cosas Están demasiado bien Es increíble Veamos la carta Que enviaron Los miembros De la concentración Democrática Monteverde Que dice Nosotros Expresamos Nuestra profunda Preocupación Por el comunicado Emitido El 22 de noviembre Por la misión Liderada Por la señora Alina Carare Informando Sobre el resultado De las consultas Del artículo 4 Del 2024 En Nicaragua Entendemos Que el resumen Corto Y público Es solamente El primer paso Pero Es el más visible Y sienta El tono Para el resto Del análisis Esperamos Que el estudio Que realiza El equipo técnico Que normalmente Prepara La sede En Washington Incorpore Más elementos Que los vertidos En el comunicado Y que las discusiones A nivel De los directores Ejecutivos Incluyan Aspectos Relacionados A la situación De los derechos Humanos En el escenario Geopolítico Actual De Nicaragua Confiamos En que las observaciones Anotadas A continuación Sean consideradas En las etapas Subsiguientes De la preparación Del informe final Hacen una serie O desglosan Durante la carta Lo que está ocurriendo En Nicaragua Y En esta parte Me parece que es muy importante Todo lo que dicen Cabe resaltarlo Pero dice La reciente reforma A la constitución Política De Nicaragua Es un claro ejemplo De regresión Institucional Hacia una Institucionalidad Excluyente Y extractiva Por lo que Consideramos Una omisión De orden mayor Que el comunicado De la misión No haya hecho mención A tan importante Acontecimiento Nos resulta Incomprensible Que el FMI Felicite El desempeño Económico Del régimen Ortega Murillo Y sus políticas Prudentes El mismo día En que se aprobó En primera legislatura Una nueva constitución Política Que elimina El estado De derecho Mediante la anulación De los poderes Del estado A los que convierte En órganos Bajo el dominio De la pareja Gobernante La concertación Considera Que La nota De prensa De la misión Encabezada Por la señora Carare No refleja La verdadera Situación De Nicaragua Y al omitir La información Relevante Para el desempeño De la economía No hace justicia A la reconocida Capacidad técnica Del FMI Esperamos Que el análisis Posterior Recoja Además de la realidad Visible Valoraciones De economistas Independientes Que permitan Una evaluación Más apegada A la realidad Nicaragüense Y firma Eliseo Núñez Secretario Ejecutivo De la concertación Déjeme decirle A Eliseo Y a la gente De la concertación Que al FMI Le tiene sin el más mínimo Cuidado Estos puntos Y no es porque Y no estoy descalificando La carta Porque la carta Es correcta Están haciendo Lo correcto Como nosotros Hicimos lo correcto Cuando mandamos A decir Lo mismo FMI Miren señores Ustedes están Emitiendo comunicados Y pareciera que Los derechos humanos De los nicaragüenses Le vale un comino Ese informe Que es una carta Ejecutiva Por allá Doña Díquil Un párrafo Que el Estado De Derecho Hay que cuidarlo Que la independencia De los poderes Del Estado Habla Ese informe Es que realmente Es momentivo Lo que hacen En el FMI Pero creo que Al mejor estilo De Dante Mossi Se equivocaron De ventanilla Nosotros no estamos Viendo eso Estamos viendo Préstamos Pagos Números Cifra Dinero Eso de que Me duele Lo más profundo De mi corazón La represión La persecución Los secuestros El exilio Eso no lo vemos aquí Pase por favor A la siguiente ventanilla Así siguen actuando Ventanilla equivocada Así siguen actuando Me parece De nuevo Me parece correcto La carta Pero que ellos Presten atención Aquí Lo han demostrado Y la señora Carare ¿Cómo se llama La primera parte De la carta Por favor Alina Alina Carare No sé si tiene hijos Si tiene papas Si tiene mamas Si tiene esposo Pero no sienten Carne propia Los nicaragüenses Porque ni sus hijos Ni su papa O lo que tengan No son secuestrados Ni son perseguidos Ni son torturados Ni son obligados Al exilio Y ella gana Un jugoso Salario mensual Por hacer estos informes Que ven única Y exclusivamente Números Rendimiento De préstamos Versus números Versus estadística Cuanta falta De humanismo De parte De estos Tecnócratas Y burócratas Del Fondo Monetario Internacional En realidad Es terrible Lo que pasa A diferencia De ellos El grupo De expertos De Naciones Unidas Para los Derechos Humanos Que ve el tema De Nicaragua Si estuvo Cerca Viendo Lo que pasó Con la constitución Que destruyeron La semana pasada Emitieron Hoy lunes Este comunicado En el cual Hacen referencia A la situación Que se vive En nuestro país Veamos el comunicado Dice Nicaragua Grupo de expertos De la ONU Alarmado Ante extenso Cambio de la constitución Y dice en detalle El grupo de expertos Expresó su profunda Preocupación Por una Amplia Enmienda A la constitución Del país Aprobada La semana pasada La cual Otorga A Daniel Ortega Un poder Un poder Prácticamente Ilimitado Sobre la población De la nación Agrega Que con esta reforma La duodécima Desde que Ortega Volvió Al poder En el 2007 El régimen Actúa Al régimen Actual Parece tener Como objetivo Legalizar Y consolidar Su control Sobre el poder Sin restricciones Afirmó Jen Michael Simmons Presidente Del grupo De expertos Al adoptar Un lenguaje Impreciso Esta reforma Parece perseguir La formalización De la disolución De facto De la separación A la independencia El equilibrio Cooperativo Y el control Mutuo Entre los distintos Poderes del estado Dijo Simon El nuevo texto Ya no se refiere Explícitamente A poderes Sino simplemente A órganos Y afirma Que estos serán Coordinados Por la presidencia El grupo De expertos Hizo un llamamiento A la comunidad Internacional Para que Inste Al régimen Nicaragüense A restablecer Inmediatamente La separación De poderes Y otros Principios Democráticos Y a cumplir Sus obligaciones Internacionales Los expertos Advirtieron De las nefastas Y trascendentales Consecuencias Del cambio Constitucional Para los derechos Fundamentales Del pueblo Nicaragüense Después de haber Prácticamente Erradicado El periodismo Independiente En Nicaragua El régimen Ha eliminado Ahora la prohibición Constitucional De censurar A los medios De comunicación Ha declarado Simon No menos Importante Es la eliminación Del respeto A la dignidad De la persona Humana Como principio De la nación Poniendo a Nicaragua En contradicción Con el consenso Mundial Que considera La dignidad Como la piedra Angular Del orden Del orden Internacional Basado En los derechos Humanos Es el comunicado Que emitió Este lunes El grupo De expertos De derechos Humanos De Naciones Unidas Para Nicaragua Al referirse Al tema De la Constitución Que fue destruida Por la dictadura Sandinista La semana Pasada Recuerde Que Don Mario Vallecillo Está esperando Que usted Le marque Para que Adquiera Su plan De asistencia Funeraria Assure for Life Aquí están Las opciones De este plan Que tiene cobertura En Estados Unidos Centroamérica Suramérica México Y el Caribe Excepto Cuba Son planes Que protegen Hasta 7 personas Don Mario Tiene el teléfono 305-439-6524 Hay tarifas regulares Y tarifas especiales Les recomendamos Todas las opciones Pero la opción Retorno Que es la número 2 Que está cubriendo La repatriación Del cuerpo De un familiar Que fallezca Fuera de nuestro país Pueda realizarse Y que esté cubierto Por el contrato Que usted firma Así que Márquele a Don Mario 305-439-6524 Él está esperando Su llamada Para servirle Como usted Se lo merece Por otro lado Hoy como le decía Al inicio Es el día internacional De la lucha Contra la violencia Hacia la mujer El grupo de católicas Por el derecho De decidir Emitió Hoy Los datos Sobre cómo está El tema del femicidio En Nicaragua Cómo están las mujeres Y la violencia Veamos los datos Acá indica Que De enero A noviembre De este año Han muerto 76 mujeres Por violencia Machista Del 1 de enero Al 25 de noviembre El 2024 El observatorio De voces contra la violencia Ha registrado 76 crímenes De odio Contra mujeres Y niños Nicaragüenses 19 crímenes Fueron Cometidos En el extranjero Ustedes ven ahí Las edades Y las relaciones Con el agresor Y hay 107 niños Que han quedado En la orfandad Producto De la violencia En contra de las mujeres En este año Si hacemos el análisis Comparativo En la siguiente gráfica Ustedes ven que En relación al año pasado En el 2024 Hay 6 muertes Más El año pasado Fueron 72 Mujeres asesinadas Y este año Entre enero Y noviembre Se contabilizan 76 Féminas Que han perdido La vida Por violencia Es En concreto El informe De Católicas Por el derecho A decidir Que hoy 25 de noviembre Día internacional De la violencia Contra la mujer Dio a conocer En relación A Lo que ocurre Con las mujeres El colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más También se refirió A este tema A través de este video En donde Linda Núñez Miembro De este Colectivo Habla de la violencia En contra de las mujeres La violencia Contra las mujeres Es una de las violaciones De los derechos humanos Más extendidas Y persistentes En el mundo Esta violencia Aumenta La subordinación Explotación Y discriminación Contra nosotras Las mujeres Y tiene Múltiples expresiones Tanto física Sexual Psicológica Económica Cultural Entre otras Cada día Visibilizamos Y denunciamos Los distintos tipos De violencia Que sufren Las mujeres Y las niñas Violencia Que el sistema Patriarcal Imperante Busca silenciar Encubriendo Los femicidios Y diversas Expresiones De violencia Como casos Aislados Y dejándolo En total impunidad Gritamos Una vez más No más Mujeres Asesinadas No más Violencia Contra nosotras Las mujeres Nos queremos Libres De violencia Era Linda Núñez Dentro de los más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas Digitales La hipocresía De la dictadura Y sus pañaguados Sus serviles Y coprófagos Es enorme Cuando Gustavo Porras Fue sancionado Por Estados Unidos Apareció Orgulloso Apareció Prepotente Prepotente Y arrogante En el 2019 Diciendo Esta sanción Me hace sentirme Más Sandinista Que sandino Es decir Yo le gano A Daniel Y al achayo Pero no puedo Decir eso Porque me mandan A castigar Pero yo soy Más sandinista Que cualquiera Aquí Porque esta sanción Me hace Merecedor De un reconocimiento Como gran sandinista Es una condecoración Es algo que tenemos Que celebrar Los que Somos alcanzados Por estas sanciones ¿Se acuerdan de eso? ¿No se acuerdan? Aquí se los dejo Para que Lo recuerden Para mí es Un reconocimiento Para mí es una Condecoración Que El Imperio Asesino Hable de lo que Él le llama Sanción Esa es la Condecoración A los Nicaragüenses Dignos Y para mí es un orgullo Pertenecer A ese Colectivo Lo escucharon bien ¿No? Me soñé Que soy malo No, yo estoy recordando Nada más lo que pasó ¿No? Eso es uno Hay un hecho concreto Me siento Con el pecho Inflamado De orgullo Por ser parte De ese colectivo De sancionados El imperio criminal Se ha fijado en mí Y me ha sancionado Y por tanto Yo soy uno De los mejores servidores Del sandinismo En Nicaragua Me siento orgulloso No sé qué ha pasado Entre aquella fecha Y ahora Porque así como Se sentía De orgulloso El servil Porras El sancionado Porras Se sentían todos El Álmaro La Ley También se sentía Dentro de ese grupo De promocionados De bien De bien Estimados De sobrevalorados Sandinistas De la dictadura Que encabecen Ortega y Murillo Pues resulta No sé qué pasó Entre aquel momento Y este Porque hoy Cuando han aprobado La ley Contra las sanciones Dicen que están Hartos Hartos Porque Porque es arrecho Estar con esa Espada de Damocles O con la bota En el cuello De esas sanciones Aquí está El teatral El gran Dilocuente El Peliculesco Guálmaro Gutiérrez Que nos sentimos Hartos De estar Siempre Con la espada De Damocles O con una Bota En el cuello Esta no es Una ley De defensa Para uno Dos O tres O cuatro Funcionarios Es que Antes de ser Funcionario Somos Nicaragüenses También Hartos Con la bota En el cuello Con la bota En el cuello El que está Harto es el pueblo De Nicaragua De estar con la bota En el cuello De estos criminales De esta mafia En el poder Pero bueno Ustedes lo escuchan La nave sin rumbo Barco sin vela Es así No Él sabe que todos Los reflectores Están en ese momento Sobre él Es así Prosopopeico Él sabe A los Hollywood Se pone Hace Muecas Todas Particulares El andrógeno El confundido Gualmar Aquí Explica Dice Lo que son Las corresponsalías De los bancos Porque Ese es el Kit del asunto Las sanciones Si los bancos Locales No sancionan Como ordena El departamento Del tesoro En Estados Unidos Canadá O la Unión Europea Entonces Perderían Las corresponsalías Ahora Si sancionan Se exponen A ser multados Ser cerrados Y quebrar En Nicaragua Pero dice Gualmaro Que el contrato De corresponsalía Es entre privados Y que eso no puede estar Bajo ninguna circunstancia Encima de la constitución Que ellos han aprobado A conveniencia Para elevar el autoritarismo A rango constitucional Veamos Veamos Esta segunda parte Del teatral Gualmaro Gutiérrez Las corresponsalías Bancarias Los contratos De corresponsalía Son acuerdos Privados Entre un banco Extranjero Y un banco Nacional Para que este banco Nacional Ofrezca bienes U ofrezca servicios A nombre de una institución Financiera Extranjera Privado Obviamente Este contrato De corresponsalía Privado No puede estar Por encima De la constitución Así de sencillo Así hay que hablarle A la gente Hombre Explicándole clarito Este tema De las mal llamadas Y avergonzantes Sanciones Artos Este banco Y este banco Privado O sea A ver Al margen de todas Esas muecas Que hace Gualmaro Lo que dice es Una Infamia Y una falsedad Absoluta ¿En qué sentido? El Bank of America Contrata Al Banco De América Central Al Banpro A cualquiera De los bancos En Nicaragua Para que sea Su corresponsal Y es cierto Que un acuerdo De bancos privados No puede estar Por encima De la constitución Pero ¿Qué pasa? Cuando se firme Ese contrato Entre dos bancos Uno local Y uno extranjero Se hace Con una constitución Y con un gobierno Que respeta La ley Que respeta Los tratados Internacionales Que no aplasta Los derechos humanos Que no persigue La disidencia Que no criminaliza La disidencia Que no desnacionaliza A los que Se oponen a ellos O los critican No los confiscan Es decir Él Omite De manera Absolutamente Conveniente Las razones Por las cuales Todo lo que Ese contrato Privado Es alterado Y por eso dicen ¿Sabes qué? A ver En Nicaragua Están violando Los derechos humanos Dice el departamento Del tesoro A este tipo No me lo van a dejar Ocupar El sistema financiero De Nicaragua Para meter dinero En Estados Unidos A este tipo No me lo van a permitir Que ocupe El sistema financiero De Nicaragua Para transar Con bancos europeos O con bancos canadienses Ese es el punto Pero como Lo manipulan ¿Verdad? Lo doblan A su manera A su conveniente Entonces quiere decir ¿Por qué algo privado Va a estar por encima De la constitución? Esa parte es cierta Lo que no es cierto O lo que omite Deliberadamente Este andrógino Es que La situación En Nicaragua Se ha deteriorado De tal manera Que el autoritarismo Lo han puesto O lo han elevado A rango constitucional Hasta el punto Que muestra La constitución Destruida Para justificar Que ¿Cómo va a estar Un contrato interprivado? Encima de la constitución De nosotros Esa es la justificación Pero La doblan A su manera La justifican A su manera La moldean A su manera Y la cuentan A su manera Para Tratar de darle Argumento A algo Que otro Tropelía En contra De el pueblo De Nicaragua Perder Es la corresponsalía Y díganme Ustedes Como me comentaba Una persona Ligada a los bancos Eso es un banco De barrio Entonces Para lo interno ¿Qué economía En el mundo Funciona Sin el SWIFT Internacional De los bancos? ¿Cuál? Díganme ¿Cuál? Porque yo no la conozco Entonces Es una manera De presionar Es una manera De poner Revolver en la 100 A los bancos Para ver Qué es lo que van a hacer Y que corran Aquí a hacer lobby Y lo van a hacer O lo están haciendo Ya seguramente Van a hacerle escaso Acá Estados Unidos Estaría retrocediendo De manera brutal Sería el hazme reír Del mundo Si dicen ¿Sabes qué? Ahí dejemos A los bancos De Nicaragua Pobrecito Esperate un momentito Todas las dictaduras Y todos los dictadores Del mundo dirían Hagamos lo mismo Si en Nicaragua Hicieron esto Y Estados Unidos Cedió Nosotros hagamos lo mismo Más que tontos Seríamos de hacerlo O no hacerlo Pero bueno ¿Qué es importante De esto? Que a los banqueros Guálmaro Les dice aquí En el siguiente ¿Cuántas platas Se han metido En medio de la crisis? Y es por eso Que uno dice A veces dan ganas Como de A veces dan ganas Como de decirles ¿Sabes qué? Está bueno que les peguen Su golpecito Porque en realidad En medio de toda la calamidad Que nos ha tocado vivir Los bancos Perdidos Escuchen los números Que da Nave sin rumbo Barco sin vela Si vos En un país Haces negocio bancario General financiero Donde tus utilidades En el año 2020 Fueron de Dos mil cuatrocientos Sesenta y dos millones De Córdobas Y Concordia Octubre Del año 2024 Pasa De dos mil cuatrocientos Sesenta y dos A seis mil cuatrocientos Sesenta y cuatro Millones de Córdoba Lo mínimo Que debes de hacer Es respetar Las leyes De ese país Que te está dando Otra oportunidad De hacer ese negocio Mano Respetar el país Donde vos estás El que debería Respetarlo Es él y la piara De cerdos Que lo acompañan En la asamblea Porcina Pero escuchen bien El dato Y no es un dato Inventado Eso es un dato Que la dictadura Maneja Porque los bancos Se lo han dado De dos mil cuatrocientos A seis mil cuatrocientos Son cuatro mil millones Más En medio de una crisis Entonces uno dice Pero a mí Los bancos Entonces ¿Qué es lo que Están sufriendo? Es un dato Interesante De nuevo Yo no voy a ponerme Del lado de la dictadura Pero no tampoco Voy a omitir Ni me voy a desentender Porque no sería justo Que el dato Es más que Interesante En relación A los bancos No es Para desentendernos Ni para hacernos Los locos Con eso El dato Es muy interesante Cuatro mil millones De córdobas Ha crecido La cartera De los bancos En medio De una crisis Brutal Que vive el país Entonces uno dice Chocho man ¿Ah? No te está yendo Tan Tan de la patada Como me decías Oh El pueblo nicaragüense Está sufriendo El coyol quebrado El coyol comido O las de despido O las de exiliado O las de desterrado O las de desnacionalizado Y uno dice Pero esto No le está yendo mal Por eso de nuevo No me alegra De ninguna manera Ni voy a ponerme Apañador de la corrupción Que ahora es el superintendente De banco Que está sancionado Le vuelvan a abrir Su cuenta de banco Al tal Luis Ángel Montenegro Espinosa Lame Contralor Lame Contralor Lame Ahora superintendente Lame O sea Yo no voy a defender eso Pero no está de más El dato No está de más El dato Pues son Cuatro mil millones De Córdobas Más En cartera Felicidades a los bancos El pueblo nicaragüense No le dio tan bien Hay que decirlo Hay que decirlo Sin justificar lo que la dictadura Hace Que es lo que indicó Javier Meléndez Director de expediente Abierto Sobre esta situación Relacionada Con los bancos Veamos Lo que escribió En su cuenta de X El régimen Ortega Murillo En Nicaragua Ha construido Una dictadura brutal Con apoyo indiscutible De un sistema bancario Que año tras año Genera ganancias récord ¿Se atreven ahora Los banqueros A soslayar Las sanciones Impuestas por Estados Unidos Al régimen Y sus secuaces? Si los bancos Obvian Las actuales Sanciones Contra el régimen Y sus cómplices Los Estados Unidos Y Europa Al igual que Contra Rusia Deberán explorar Y aplicar Ahora medidas Contra el sistema Bancario Y así Incrementar La presión Para asfixiar Económicamente Al régimen Las sanciones Contra Nicaragua Son leves Comparadas Con las medidas Financieras Que la comunidad Internacional Ha impuesto A Rusia Aún queda Mucho Que hacer Para presionar Al régimen Ortega Murillo Y dar Otro paso Para recuperar La democracia En Nicaragua Es lo que escribió Javier Meléndez Director De expediente Abierto Y en medio De esto Ortega También mandó A reformar La ley De la guardia Sandinista Y la del ejército Sandinista ¿Con qué sentido? Para que De cinco años Que tiene el pedido De cada uno De los que están Al frente De estas instituciones Que garantizan La represión Pasen a seis años Pasen a seis años Igual que Ortega Y Murillo Es decir El Chelevisne Paco Díaz Se han Visto beneficiados También De Estar Al frente De la represión Y garantizarles A los tiranos Del Carmen Su seguridad Garantizar la violencia De los paramilitares Disfrazados De policías Voluntarios En las calles Y ahora Al igual que Ortega Y Murillo Los Que están Al frente De la guardia Sandinista Y del ejército Sandinista Van a verse Beneficiados Con la extensión De un año más Porque esto Ha quedado Al arbitrio Del Betusto Pervertido Ortega Y también De la patibularia Las cinco bollos También conocida Como la chintana Del Carmen Rosario Murillo Es lo que Ha mandado Ortega Una reforma Tanto a la ley De la guardia Sandinista Como la ley O en lo que se llama Como el código De organización Y jurisdicción De la previsión Social militar Que es la del ejército Sandinista Bien Esto lo van a aprobar También porque es parte De las órdenes Que han dado Ortega Y Murillo Vamos a hacer la pausa Comercial Amigos televidentes Y oyentes Cuando volvamos Hoy 25 de noviembre Del año 2024 Se conmemora El día internacional De la lucha Contra la violencia De las mujeres Vamos a conversar Con la doctora Elvira Cuadra Y con la colega Mildred Largaespada Especialista En temas de comunicación Digital Sobre cómo La violencia digital Se ha incrementado Se ha reconfigurado De acuerdo a una investigación Que CEPCAN Ha realizado Se ha reconfigurado La violencia digital En contra de las mujeres Vamos a escuchar Los datos De la investigación Los resultados De la investigación Pero también Vamos a preguntarle Por qué tipo De herramientas Se pueden utilizar En un estado Que está Constitucionalizando La represión La ley de ciberdelitos Está ahí La persecución En contra del pensamiento La crítica Y la libertad De expresión En general Está criminalizada Porque el estado Dice la nueva Constitución Doña Díquel De la dictadura El estado Vigilará A los medios De comunicación Y las redes sociales Vamos a hacer la pausa Y volvemos Doña Díquel Cuántos me gusta Hemos alcanzado A esta hora Cuéntenme Para yo contar A los amigos Por dónde andamos Dice Doña Díquel Que hemos alcanzado A esta hora 400 Cuántos Doña Díquel Está Doña Díquel Ahí a toda máquina Buscando el dato 460 Antes de ir a la pausa Recordarle Y darle la gracia Nuevamente A nuestro Nuevo patrocinador JCM Family Dental Ahí encuentran Ustedes La mejor atención Dental Para su sonrisa Todos los servicios Dentales En un mismo Lugar Bajo el mismo Techo Se acepta Citas Sin cita A ver Se acepta Sin cita Y también Se aceptan Emergencias Un financiamiento Al 0% De interés Disponible Y trabajan Hasta los sábados Promoción Para los nuevos Clientes Que digan Somos de los que Escuchamos Café con Voz La limpieza Regular La va a pagar Solamente En 79 dólares La consulta Y la radiografía Es gratis Así que No se pierda De los servicios De JCM Family Dental Que también Acepta Todos los seguros De los seguros PPO Y Medicare Así que Marque el 305-498-35 Para que El equipo De JCM Family Dental Le sirvan Como usted lo merece Y sonríe a usted Siempre Orgulloso De su Sonrisa Vamos a la pausa Antes Hágase Patreon www.patreon.com Pleca Café Con Voz Súmense a la familia De los Patreons Y entonces Rompamos juntos El muro De la censura Que los dictadores Ortega y Murillo Han querido imponer En nuestra querida Y sufrida Nicaragua Pausa comercial Y volvemos con nuestra Entrevista A la doctora Elvira Cuadra Y a nuestra colega Mildred Larga Espada ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa Que ofrece a todos Nuestros clientes Una asesoría De confianza Para todas Sus necesidades Fisicales O financieras Servicios Que ofrecemos Taxes Cargas de puerta a puerta A Nicaragua Inmigración Agencia de viajes Y paquetes turísticos Con 17 años De experiencia Sirviendo a toda Nuestra comunidad Latinoamericana Desde cualquier parte De los Estados Unidos En nuestras oficinas De Miami, Florida Hola amigos Ya saben Es el mejor Sorbo informativo Dele me gusta Comparta Y suscríase Al canal De Café Con Voz Nicaragua Y recuerden Que no hay mañana Sin café Las mañanas Son mejores Cuando estoy pensando En vos Cada día Es diferente Si puedo Escuchar tu voz Pero no puede Faltar Ese ingrediente Porque es rico Probarlo Junto a vos Un buen café Es café Es café Con vos Es café Con vos Es café Sá